al paso que vamos en españa terminaremos por no poder consumir aceite de oliva hoy familia el gobierno nos ha dicho nos ha dado las cifras del incremento de los precios a los consumidores a los que vamos a al supermercado a comprar y hay un producto que todos en casa utilizamos porque forma parte de nuestra gastronomía forma parte de la dieta mediterránea forma parte de nuestra salud como es el aceite de oliva hoy el gobierno con la santa cara nos ha dicho que ha subido un 67 por ciento en el último año y un 170 desde el 2021 que ya gobernaba pedro sánchez y la caterva de gilipuertas que tiene a su alrededor analfabetos como ellos solos charlatanes catacaldos corruptos vividores mascachapas mascachicles lameboinas bebeaguas y todo lo que queráis ponerle bueno aquí la cuestión es la siguiente al igual que españa antaño se la conocía en el extranjero por la paella y por las naranjas en el mundo se fue imponiendo el consumo del aceite de oliva somos productores el primer productor mundial somos los españoles yo solamente os voy a decir una cosa allí donde la izquierda ha gobernado con el comunismo como está pasando en españa hay un país que se llama argentina mayor productor del mundo de carne donde los argentinos han llegado a no poder comer carne y hay otro país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo que se llama venezuela y los venezolanos han terminado por no poder poner gasolina a sus carros a sus vehículos a sus coches a sus motos allí en venezuela es casi casi normal encontrar a mucha gente utilizando agua en los motores de sus motocicletas mirad es muy sencillo si en el mayor productor del mundo de aceite de oliva en los últimos tres años ha subido un 170 por ciento va a convertirse en un artículo de lujo y por tanto los españoles vamos a terminar por no poder consumir aceite de oliva así de sencillo si estos son abas contadas estos son como las lentejas o lo tomas o los dejas si esto continúa como va qué pena es que va a pasar dentro de dos años que nadie vamos a poder comprar aceite de oliva hay por supuesto las naranjas que habéis estado viendo en estos metros que recorrido irán al quemadero porque este gobierno prefiere traerlas de países muy lejanos a que esta naranja de máxima calidad en el mundo que nos conocían como tal no tenga salida de ningún tipo y tampoco se preocupa de que haya aportes baratitos para que yo pues las pueda enviar a todos vosotros porque esto ya por ese motivo se ha convertido también en un artículo de lujo los españoles que quieran consumir naranjas españolas comprándolas al agricultor o viven cerca en el entorno y vienen a por ellas oa ser imposible enviarlas porque va a costar lo que no tenemos esto es lo que trae el socialismo y el comunismo esta pandilla de catacaldos charlatanes corruptos vividores corruptos y viciosos no no no